Rodríguez, madre del menor, platicó cómo ocurrieron los hechos. Fue el lunes, a las dos, como dos y media se enfermó. Tenía dificultad para respirar. Yo lo bajé de la maca porque ya respiraba muy poco, salí corriendo hacia mis hermanos. Llegamos al centro de salud, estaba cerrado, estuvimos toca y toca hasta que salieron. Le dije que mi niño tenía dificultad para respirar, entonces me dice, pásame. Me lo quitó, pasó, o sea, pasamos. Le dije que tenía muy poco latido de su corazón y de su pulso. Entonces ya como me lo vio muy mal, ella dijo que no tenía ni oxígeno, no había ni ambulancia, que me lo llevara yo rápido. Mi niño ya llegara al seguro de Huamancla, ya llegó muerto. En el video que se difunde en redes sociales, se muestra que no había equipamiento en el centro de salud de Coapiaxtla para atender al menor. El enfermero se refería a otro caso ocurrido allí mismo, cuando por la falta de equipo en el centro de salud murió la señora Rosa Ochoa. De 52 años, el pasado 29 de febrero. Mi suera todavía alcanzó como que acomodarse la camilla. Al momento pasan cinco minutos, en lo que la meten, nos llaman a los 15 minutos, que supuestamente mi suera ya no tenía signos vitales. Sí, o sea, es el mismo enfermero que ahorita supongo que atendió a la señora. Finalmente, en el acta de defunción del niño Ángel Jesús de la Cruz, quedó asentado que falleció por apnea de lactante, lo que significa que dejó de respirar al momento que se alimentaba. Efren Samuel Orico Torres, director de servicios de salud del estado de Tlaxcala, explicó así la falta de equipo. El sistema de salud en este país está clasificado en niveles. Un centro de salud es un centro de primer nivel de atención. No tiene un quirófano, no tiene especialistas, no tiene un área de choque. ¿Por qué? Porque no los debe de tener, es un centro de salud. La averiguación continuará hasta deslindar responsabilidades por la muerte de Ángel Jesús de la Cruz para determinar si hubo negligencia médica. En Tlaxcala, Antonio Morán Mora, Noticieros Televisa. Gracias, Antonio Morán.